Yo te quedo, yo te quedo y él siempre está contigo Él hizo caso a meso, de quien lo trajo al mundo Sin saber que es un mitad, porque ni a otro Hoy tu hermano te da, se está en la universidad Clarifica puras, ah, cuando yo da su paz En la boca no sé la verdad, no tiene todavía ni nada Solo piensa en que no hace ya su familia, yo Que casado se estudió, donde todos lo saludan Por la vainuta que juega en el medio cuando se la daba de la asignatura En el fin, que por fin, alegra de la masa Cuando se respire corriendo, pues ansia llegará Las manos para arriba, vamos Dice, vamos Dice, vamos Dice, vamos Dice, vamos Vamos a seguir con ese rango Diga que se inicia hasta cuándo Dice, será la respuesta que nos lleva Si al final, la madre siempre hace los dolores Ya que los hijos la calcó, besó el aire en corazón Aunque tú, aquí ya tome Se lo dice ante la virgen, que pide de favorita Si mi hijo tiene problemas, por favor, cuide su vida Solo pensaba en ser el arte de su carrera Nunca olvidó los consejos Dice, vamos Vamos a seguir con ese rango Dígame, señor, si hasta cuándo Acá Será la respuesta que nos lleva Será la respuesta que nos lleva Dice, vamos Dice, vamos Dice 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 Gracias por ver el video.